Ven, amado, te probaré con alegría, te soñaré conmigo esta noche, tu cuerpo acabará, tú soñarás conmigo esta noche y anudarás aromas caídos en nuestras bocas, te poblaré de alondras y semanas eternamente oscuras y desnudas. Bienvenidos y bienvenidas a No es Más, hoy la invitada Eunice Odio Infante, 1919-1974, poeta de Costa Rica. Pero quiero, antes de adentrarnos a su vida y su obra, recordarles que el momento, en todos los momentos, cuando uno se encuentra con un autor y una autora, siempre hay un recuerdo allí. Puede ser que se la encuentre uno en una biblioteca al azar, o porque se la recomendaron, o porque le leyeron un poema. Quiero anotar que el encuentro con Eunice parte de una anécdota muy especial. Cuando el poeta Daniel Díaz, quien participa con nosotros en la revista de poesía, arte y literatura, Quitasol, a él le sucedió algo muy particular. Alguna vez iba caminando por el centro de la ciudad de Medellín e hizo como una ventisca, estas ventisca que levantan a veces papeles del piso, y se le pegó un papel, una hoja, una hoja como de periódico, se le pegó en el pie y empezó como a tratar de quitársela, pero vio que era como una hoja de periódico, la tomó y, curiosamente, allí había unas anotaciones en torno a la vida y obra de Eunice Odio Infante. Y lo más particular y lo más mágico de todo es que el artículo titulaba Eunice Odio, alguien pasa rozándome las venas. Es algo demasiado muy particular, una frase de un poema de ella. Muy bien, Eunice Odio Infante. Ustedes dirán, bueno, ese apellido, Odio Infante. Es curioso, además, porque en sus primeros años de vida, es decir, en su etapa de niñez y ya entrando a la preadolescencia, pues no le fue reconocido su apellido, el apellido de su padre. Es después que muere su madre a los 12, 13 años que el papá hace como ese reconocimiento y queda ella con el apellido de Eunice Odio. Estuvo en Costa Rica, estudió su primaria, su bachillerato, empezó a interesarse por las letras, por la traducción. Y prácticamente después de sus 20 años, entre los 20 y los 30 años, empieza a escribir. Y ese descubrimiento se da a través de obras que ella empieza a hacer, a concursos donde ella comienza a participar. Y en 1945, sus primeros poemas aparecen en Repertorio Americano, una revista que hace homenaje a Andrés Bello, el intelectual costarricense Joaquín García Mondi. Sin embargo, su vida en Costa Rica no fue como la mejor en términos de sus relaciones familiares con su padre, con sus tíos. Y el ambiente, desde el punto de vista también literario, no era tampoco como muy acogedor, a pesar de que su trabajo comenzaba a tener eco. ¿Por qué les digo esto? Porque ella rápidamente sale de Costa Rica, se instala en Guatemala, allí continúa escribiendo, allí recibe un premio, un premio centroamericano, 15 de septiembre, con el poemario Los elementos terrestres. Y es muy particular porque cuando uno hace como un seguimiento, digamos, a su obra, a su estancia en estos países, en este periplo que ella empieza a hacer con Guatemala, pues ve que realmente salió de Costa Rica y no volvió. Entonces, es importante anotar esa herrancia, y esa herrancia también que se manifiesta de una u otra manera en parte de su obra. También estuvo en los Estados Unidos, también estuvo en México, a partir ya de 1955 se instala en México, entonces tiene nacionalidad guatemalteca, nacionalidad mexicana. En México conoce al pintor Rodolfo Zanabria, con quien traen upcias, y bueno, esa relación no dura más de tres años, ya después el pintor se va hacia París, y desde allí hay una correspondencia que posteriormente es publicada. Muy bien. Otra de su obra importante es que también gana premio, Zona en territorio del Alba, o al menos le publican en Argentina este trabajo, Zona en territorio del Alba. Si bien Los elementos terrestres es una poética muy intimista, donde aparece el amor, lo romántico, pero una relación también con el cuerpo muy intensa. También Los elementos terrestres es un puente a una obra que la catapulta realmente como una poeta, como una gran poeta, y donde recibe unas críticas realmente muy valiosas sobre la creación poética, que es El Tránsito de Fuego, que es publicada en 1957 por una editorial salvadoreña. Pero también, ¿quién más es Eunice Odio? Además de poeta, periodista, traductora y ensayista. Hace unos ensayos de muchos temas, entre ellos un ensayo en contra del comunismo y en contra de Fidel. Situación que en la década del 60, ese ensayo fue escrito en 1963, pero que sabemos que en la década del 60 y del 70, pues todo estaba muy caldeado por todos estos cambios que se venían dando. Entonces, una mujer, y hablando en contra de la izquierda, y hablando en contra de Fidel, y hablando en contra del comunismo, pues no era la verdad muy querida. Pero también ella se concentra en, bueno, desde el ensayo, pues no tiene pelas en la lengua para decir lo que quiere decir desde allí, pero su concentración más vital es la poesía. Es decir, el trabajar la palabra, el pulir la palabra, en hacer ese tránsito de la palabra al verbo, a la razón poética, como diría también María Zambrano, la filósofa española. Volviendo a sus 26 años, volviéndonos como a esa época, los 26 años, donde ya había un asomo de su poesía, hay un reconocimiento muy importante que hace el poeta nicaragüense Carlos Martínez Rivas, donde en su obra poética Insurrección Solitaria, tiene un poema, o le dedica un poema a Eunice. Bueno, ¿quién es Carlos Martínez Rivas? Bueno, Carlos Martínez Rivas, digamos un poeta muy independiente, amigo de Cortázar, de Octavio Paz, en esas correrías por París, un poeta muy intenso y que cuando él conoce la obra de Eunice, pues hace un poema sobre Eunice. Y ese poema dice lo siguiente, Muchacha, tú estás sentada sobre la tierra, miras, como lebreles tus largas manos posas, seres armados guardan la puerta de tu cuerpo, las dos perreras a la entrada del jardín. He tratado de decir cómo eres, de ponerte de nuevo delante de mí, Oh muchacha desnuda, forma, percepción, porque aunque a menudo te vimos, apenas nos percatamos de ti. Hablamos mucho de tu gracia, porque eso distraía, pero qué poco sospechábamos bajo el cariño de la piel y entre el ir y venir de tu sangre atareada. Creímos que eras bella solamente para hacer lecho oscuro del sol o chispa de la atmósfera y no advertimos cómo sobrellevabas ese penoso y duro oficio de las cosas bellas que, tras de su dorada corteza, luchan para salvar al hombre de la divinidad en bruto. Porque tras de esa membrana, de esa ala de cigarra, está escondido, tirante, alerta lo otro, detenido de pronto en su exceso cuando todo iba a estallar. La obra de Eunice Odio fue editada en tres volúmenes. La Universidad de Costa Rica editó toda su obra. Aquí en la biblioteca de Confenalco, Ciudad de Medellín, se encuentra la obra. Realmente los libros son muy dispersos. Bueno, está esa obra y está una antología que realizó el poeta colombiano Vargas Carreño. También es posible adquirir este texto para conocer un poco, al menos la antología de su poesía. Sobre todo en esos tres trabajos que son territorio, los elementos terrestres, territorio del alba y tránsito del fuego. Muy bien, hay también en Eunice Odio una fuerza, una gran fuerza que provoca, que inspira. Y de allí que varios poetas y varios críticos se acercaron a su obra. Y aún hoy se siguen haciendo trabajos muy importantes de esa lectura, sobre todo de su poesía. He encontrado muchos trabajos de maestría, hasta de doctorado a nivel de la literatura. Entre ellos el trabajo de Mía Gallegos Domínguez, que hace todo un artículo sobre solamente la obra Tránsito del Fuego. Lo sagrado en el tránsito del fuego. Una obra muy granada, con un análisis muy sesudo de lo simbólico. Porque más adelante hablaré un poco de ese tema. Pero también hay otros autores que trabajan o siguen, digamos, retroalimentando su obra. Y si bien esta obra completa, que les hablo de los tres tomos, es una obra muy bien editada, muy bella. Que la hace, como les dije, la Universidad de Costa Rica. Después se saca un cuarto volumen. Un cuarto volumen que hace Jorge Chenchenz. Y este cuarto volumen recoge las cartas de ella con su esposo, o quien fue su esposo, el pintor Rodrigo Zanabria. Y allí, entonces, se completa, digamos, esta obra. En esas cartas, porque hay que anotar que el epistolario de Eunice Odio es un epistolario grande. Es decir, ella no cejó en escribir muchas cartas y escribirle muchas cartas a los amigos. Para ella, esa era una manera de estar viva, una manera de encontrarse con ella misma, de encontrarse con los otros. Así no le respondieron. Y entonces, en estas cartas, se manifiesta lo duro de la relación. Las cosas de esos amores, de esas ausencias, de esas derrotas, de esos fracasos. Entonces, es un libro también que vale la pena acercarnos a él. Voy a compartir algunas visiones de su obra, de otros autores. Díaz Casanueva, Humberto Díaz Casanueva, nos dice, La hondura de sus interrogantes no la hace jamás descuidar la pureza del lenguaje. Ella anda también detrás de la gran palabra, del verbo creador. Y así Eunice se convierte en uno de los poetas con mayor fertilidad del lenguaje de toda América Latina. Otro tanto puntualizará Juan Liscano. Por su estructura, su aliento sostenido, su audacia mitificante, su potencial lingüístico e imaginífero, su alianza con el teatro, la religión, la filosofía, la mística, la magia, El tránsito de fuego se presenta como astro mayor de la poesía de habla castellana. Y es que, como les decía anteriormente, Tránsito de fuego catapulta esa poética en toda su producción. Y la introducción que hace, la introducción que realiza Peggy Bond, la filóloga Peggy Bond, en la introducción que hace a su obra completa, hace una caracterización de la obra donde plantea, sobre todo en Tránsito del fuego, un acercamiento, un análisis, un sentimiento, una interpretación a lo bíblico, sobre todo a todo el tema judio-cristiano y sobre todo en el Evangelio de San Juan. Sin embargo, otros análisis de otros autores plantean que si bien hay allí elementos de esos aspectos, ella también bebió mucho de las tradiciones herméticas. Cuando hablamos de las tradiciones herméticas, hablamos no solamente de una manera particular en la interpretación de la Biblia, sino que es también un acercamiento al mundo de la masonería, al mundo de los Rosacruces, al mundo de la Cábala, obviamente la Biblia misma, y a la filosofía griega. Entonces allí, en esa lectura que hacen muchos teóricos, encuentran allí unas imágenes, unos simbolismos muy poderosos que tienen que ver con toda esta tradición hermética, no solamente la tradición judio-cristiana. Y nos dice Mía Gallego Domínguez, a propósito de ese aspecto, nos dice, sin la menor duda, Eunice Odio, como todos los grandes poetas, logró realizar su propia y prodigiosa síntesis, y para ello se afianzó en las grandes tradiciones herméticas y esotéricas, la masonería, la alquimia, la orden de la Rosacruz, cierto influjo de la filosofía griega, la Biblia, la Cábala, entre otras. Allí hay entonces, en este trabajo que hace Mía Gallegos, una defensa de ese simbolismo, de esa tradición hermética, de esa relación con el mito, y que en una de sus apreciaciones que hace incluso Octavio Paz, Octavio Paz dice, no, pues esta mujer, entre comillas, no va a llegar a ninguna parte, está creando una mitología propia, aunque muy paradójico, porque dice que va a crear una mitología propia, a lo William Blay, a lo John Percé, entonces antes es un elogio, me parece que es una contradicción allí de Octavio Paz, y que ella se lo expresa a Juan Liscano en una de sus cartas, que más adelante vamos a hablar de las cartas, y a cerrar con dos cartas maravillosas sobre el tema del epistolario. Ramón Ordaz se refiere a su obra así, como una sacerdotisa que en sus rituales hacía sacrificios a la palabra, su sacrificio, su poesía bajaba a la página en blanco como venida de los libros sagrados, salmos de sus entrañas, como versículos recuperados de una perdida Biblia, como imponentes sombras de una constelación mayarmeana. Ya decía el autor de Un golpe de dados, que la aspiración de un poeta es la interpretación órfica del universo. En este sentido, cabe pensar la arquitectura, obra poética de Eunice Odio, porque fue así, su obra está concebida en un ambicioso espacio del logos, moviéndose en el culto de una atemporalidad. El poema, dirá el poeta, es la acción del verbo, de allí que sea imposible analizarlo, aislar hasta el último de sus acordes. Siempre quedará un acorde impenetrable, indecible. Ese acorde es, precisamente, el que hace de un conjunto de voces un orden sustancial, un generador, un poema. Un poema, pareciera decirnos, es parte del eslabón perdido. Mostrar parte de él a los hombres es oficio de la taumaturgia, oficio secreto en el que el poeta articula su esfuerzo para traerlo a la luz. Su poesía tiene mucho de coral, de parlamento clásico, de gran anfiteatro en el que las voces impregnan el tiempo de su creación, cuyos personajes susurran sus diálogos en un espacio al que hemos sido convocados para ser testigos de una revelación. También José Ricardo Chávez nos dice, la trascendencia de la escritura, o diana, radica en la renovación de la lengua, en la recreación del lenguaje poético. Ahí vemos, pues, estas impresiones, y sobre todo unas impresiones, un espaldarazo muy fuerte, desde lo literario y desde lo poético, como les decía antes, en unas décadas donde quien no escribiera o quien no tuviera, entre comillas, una escritura comprometida con los pueblos, pues era sospechoso. Y ella se enfrentó a eso. Hizo su propia obra poética, su propia defensa del verbo a través de su obra, de estas tres obras poéticas que realizó. Bueno, que sea la misma obra la que diga, la que hable en sus silencios y en sus ritmos. Voy a compartir un poema de los elementos terrestres y algunos apartes de Tránsito del Fuego. Estoy sola, muy sola, entre mi cintura y mi vestido, sola entre mi voz entera, con una carga de ángeles menudos, como esas caricias que se desploman solas en los dedos. Entre mi pelo a la deriva, un remero azul confundido, busca un niño de arena, sosteniendo sus tribus de olores, con un hilo pálido, contra un perfil de rosa, en el rincón más quieto de mis párpados, trece peregrinos se agolpan. De Tránsito del Fuego Hay días en que ante una palabra se detiene el pecho del hombre, tropieza y se devuelve a su más escondida presencia y el alma se interrumpe hasta la última ráfaga del alma. Y por eso no diré la palabra, ahora que poseo su color de exterminio, ahora que su cifra desgarrada me empaña el corazón, ahora que su fuerza me oprime los sentidos, no puedo pronunciarla. Y del poema de la Catedral, que es uno de los poemas donde hay una anécdota muy especial a propósito de la carta que le escribe a Luis Cano, que es un poema que su lectura dura hora y media, pero hay una anécdota muy especial que sea la misma carta que le envía a Juan Luis Cano la que nos diga. Pero va a leer un fragmento inicialmente de ese poemario de la Catedral que está en Tránsito del Fuego. En la tercera parte del poemario se realiza la ejecución de la Catedral. A continuación, los siguientes versos. Logos dice, haremos una nueva columna. Ión le responde, una columna multiplicada, una luz respirando. Añade Logos, cada múltiplo conduciendo a la piedra, hacia otros estados de sí misma. Ión responde, la piedra no se detendrá, no se sustentará. Un salto extático levantará su peso para darlo al espacio. Después, ángeles temporales girando en remolinos de granito sumarán en silencios lineales la materia desencadena y poseída. Y más adelante, dice Ión, y fue una catedral esparcida en las tinieblas, así haga piedra sobre piedra dura. Bueno, vamos entonces a abordar ese género, aunque no hablo propiamente de un género consciente, las cartas. Y aquí hay también algo que anotar, y es que en esa intensidad, en esa cantidad de cartas que le enviaba a ella a los amigos, entre ellos al poeta venezolano Juan Liscano y Carlos Pellicer de México. Ella le decía, por ejemplo, a Juan Liscano que no fuera él a publicar sus cartas, que eso era realmente una comunicación íntima. Y entonces, pues Juan Liscano le dijo, no, pues cómo voy a publicar tus cartas o hablar de tus cartas. Hay cartas muy curiosas, entre ellas, hablando de cosas muy triviales, de las cosas que se echan a la nevera y por el tiempo que están allí echan raíces, y ella hace todo un cuento alrededor de cómo el frío ayuda a que estas plantas se reproduzcan allí con más raíces. Hay cosas como muy triviales en esas cartas, pero es muy particular porque allí hay una gran apreciación de la vida, de las cosas, de la naturaleza. Y pues Juan Liscano, después de que ella muere, dice, es imposible no publicar estas cartas. ¿Eso qué significa? Que allí hay no solamente una comunicación intimista, sino que hay también una visión del mundo muy poderosa del contexto de la época, de las cosas cotidianas que hacemos, y ahí esa gran magia del epistolario. Y traigo a colación aquí dos cartas, una a Juan Liscano y otra a Carlos Pellicer. Estas cartas se publican en la revista Quitasol Número 1, revista de poesía, arte y literatura, de la cual hago parte. Y en la Número 1 tuvimos un reto en toda la estructura de la revista y el reto fue que fueran mujeres las que le apuntaran a esta creación, a esta génesis de la revista. Hay ensayo, hay cuento, hay epistolario, hay poesía, es decir, hay muchos elementos aquí, y elegimos precisamente un hice odio en el género epistolar. Hay un género que se llama el epistolario como poética de la intimidad. Es una de las secciones de la revista. Y entonces parto diciendo con un hice odio, un hice odio a propósito de la importancia de comunicarnos a través de las cartas. Y dice, ya les he dicho en muchas ocasiones que no es indispensable, aunque siempre es agradabilísimo y dulce recibir unas palabras de los amigos. Mis amigos siempre están conmigo, no siempre escribo para obtener respuestas, sino para complacerme yo mismo, para tener un encuentro conmigo mismo sin saberlo. basta con saber que siguen existiendo bajo el sol del invierno y de la primavera, del verano y del otoño. Basta con que me pongan, con que me pongas unas líneas que digan buenos días Eunice, ¿cómo estás? Soñé que los lagartos marinos se habían llevado tu corazón al fondo del mar. ¿Cuáles lagartos marinos? Los que nacieron ayer y desaparecieron hoy para siempre escondidos en el día o algo por el estilo o nada, un abrazote. Muy bien, vamos entonces a compartir la primera carta al poeta venezolano Juan Liscano a propósito de la lectura que ella hace sobre los trabajos de la catedral en México y todo lo que sucede allí en esa lectura que hace Euniceo que son cosas la verdad increíbles. Mi querido Juan, ¿han sucedido cosas con el poema de los trabajos de la catedral? ¿recuerdas que te platicé rápidamente que era posible que se hiciera algo con él? Pues ahorita verás, la cosa empezó porque me pidieron que lo leyera y en una de las jornadas de esa Sociedad de Arte Sacro de México dije que bueno, días después ya había cambiado todo. Mira, poco más o menos cómo se hará. Uno de los mejores directores de México, Alejandro Jodorowsky, la pondrá en escena. El escenario será la catedral de Cuernavaca que es divina por proposición del propio Jodorowsky. Las ocho voces de los personajes serán de las mejores ocho voces masculinas de México comenzando por el gran actor Ignacio López Tarso. Es probable que la música que lleve sea compuesta especialmente para el poema y que la ejecute la Sinfónica de México. En una palabra la cosa se hará por todo lo alto porque en eso están de acuerdo todos hasta el arzobispo de Cuernavaca. Parte muy importante de la sociedad. Si no sale como algo excelente es mejor no hacerlo. Por lo que a mí le respecta casi te diré que me aflige. ¿Cómo es posible que le pase eso a mi amado niñito? Léase poemota que cuando lo escribí creí que tendría que morirme para que alguien algún día lo llegara a querer un poquito. Pero es que ese poema tiene algo raro. Si así no fuera ¿cómo explicar mis extrañas experiencias con él? Les cuento alguna por lo que tienen de raras. Un día fui invitada a leerlo en las galerías Excelsior. Acepté sin ganas. Llegué a tiempo. Hallé que la sala principal estaba ya repleta con unas 400 personas sentaditas muy serias. Pronto sentí por aquel gran silencio casi religioso que reinaba y la tensión que había en la atmósfera la enorme comunicación que había entre el público y yo y empecé a leer como nunca. El poema se lee en hora y media porque es inmenso lo escribí en seis meses. Cuando terminé descubrí que aquel enorme silencio no lo habían mantenido las 400 personas de la sala principal sino también otras 800 o poco menos que se apiñaban en la parte de la galería donde se vendían libros y café y que llegaban hasta la calle. Qué increíble que más de mil personas hayan mantenido un silencio tan total y perfecto y más si se toma en cuenta que el poema es de los más difíciles del libro. Y pronto si nada lo impide se convertirá en una especie de estrella de cine qué cosa no salgo de mi asombro bueno y luego resulta que yo nunca creí en serio eso de que tenía que morirme ¿sabes quién sí está seguro de eso? Octavio Paz un día me dijo en el colmo de la solemnidad y la seriedad tú querida eres de la línea de poetas que inventan una mitología propia como Blay como Saint John Perse como S. Rapón y que están fregados porque nadie los entiende hasta que tienen años o a un siglo de muertos qué consolador y ahora se va a dar un Kemón como profeta es una pantufla quizá porque no es cierto que yo haya inventado una mitología todos esos personajes son arquetipos de la vida seres vivientes y padecientes no dioses semejantes a los hombres sino elegidos parecidos a los dioses muy especial este final de la carta porque precisamente el trabajo que hacen otros autores y otros autores posteriores como Mía Gallegos es precisamente ese simbolismo ese hermetismo esa mitología pero no una mitología que hay que esperar muchos años para entenderla comprenderla disfrutarla sino una mitología una simbología lo que hay allí ese simbolismo que está cerca a los lectores realmente unice odio en apariencia hay una complejidad sobre todo en tránsito del fuego pero hay un ritmo y hay unos silencios que de verdad lo llevan a uno y como dicen ese tránsito de la palabra al verbo a la razón poética como decía María Zambrano no hay que preguntarnos si esto quiere qué quiere decir esto allí estos silencios y estos ritmos nos dicen nos hablan directamente a la mente y al corazón vamos a leer entonces la última carta que hay en la revista de poesía arte y literatura quitasol una carta al poeta un gran poeta Carlos Pellicer de Tabasco, México uno de los grandes maestros recibía había correspondencia mutua entre ella y ese maestro para mí esta es una de las cartas donde hay mayor poesía en esa comunicación epistolar y poderosa cómo no cómo no publicar esta belleza carta al poeta Carlos Pellicer de México señor muy precioso niño sapientísimo hoy que es la hora de junio voy a regalarle varias cosas que me pertenecen una gota de sol un azul que encontré en la calle la segunda parte de una golondrina el manto de un insecto del color del mundo varios sueños diamantinos y multitudinarios le gustan estos objetos celestes los acepta verdad que sí porque lo sintió en los ojos desde antes que en su infancia parecieran la primera luna redonda de marzo y le doy más un espejo en que se mire el cielo una pátina de césped un desplazamiento de mariposa una cucharada de golondrina de chichén y xá un gran río que corre al compás de los marinos y los pescadores un sonido tintineante de Raimundo Lulio el corazón mío en el momento en que se alegró porque lo miraban una mirada verde que fue al aire y regresó al infinito el sol del cielo y el del sonido le regalo el fondo de una perla dinosauria que es donde vamos a vivir y morir usted y yo dentro de tres árboles de años le doy una florecita de árbol potente y dulce le doy la vida que ya no tienen sus abuelos y sus padres le regalo la sonrisa de una bisabuela suya que usted no conoció porque era ángela y árbola y se fue a la eternidad en un segundo junto con sus trenzas de río y su perfil de escama resplandecientes le regalo una espuma que vi un día que ya he perdido pero que podemos recobrar a la vuelta de cualquier año bisiesto y poderoso le doy mi amor fugitivo en los bosques le cedo la mitad de una criatura que no puede morir y que anda en la tierra dirigida por el aire le doy un caballo que se soñó un rocío que se alejó del tiempo y del espacio para ser inmemorial mi cabeza desatada por el viento mi alma vestida de cereza y con un gran afán de aventura le regalo una calle de abril un santo que se deshizo en el viento un niño que se construyó ojo por ojo y diente por diente una vez que lo nacieron un duende que venía cuando iba porque no le temía el milagro le regalo un vaso lleno de mariposas que no duermen jamás y que siempre andan en manojos de árboles una mujer que se perdió de súbito porque el aire la quería y la miraban los cedros masculinos y también le regalo una mujer allá en el fuego a quien nadie pudo entender le doy el suelo donde se juntan muchas flores irisadas y desnudas tal como Dios las trajo al mundo una mano tendida en medio del mar y usted reciba maestro mis dádivas sin fin lo ama profundamente e uníse odio posdata se me había olvidado regalarle todo el horizonte y sus consecuencias 29 de junio de 1971 México 1971 tres meses después eunice odio muere la encuentran en su en su casa ella vivía sola una mujer que ya estaba entregada al alcoholismo a la depresión a la soledad con muchos escasos recursos económicos y allí muere y es encontrada diez días después pero ahí está esa maravilla de obra ahí está su testimonio bueno no es más esta era la invitada de hoy eunice odio gracias por escucharnos dejen sus comentarios si alguien conoce también otros poemas de eunice odio otras cartas muy rico pues poder difundir esta información para acercarnos a su obra para conocerla mucho más darle las gracias también a los que se han suscrito y a los comentarios que han dejado no olvidemos darle click a la campanita y no es más los esperamos no 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 Gracias por ver el video.